Música Queridos hermanos de Paz y Bien Music, muy agradecidos con Dios por todas las personas que se han ido sumando a este desafío de oración persistente. Te pedimos y es muy importante que coloques aquí abajo en los comentarios tu necesidad para reforzar la encadena de oración. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. De igual forma, ve colocando diariamente el papelito debajo de la cruz o de la cajita asignada con la cruz y comparte esta oración para hacer el bien a los que más quieres. Y comenzamos diciendo Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y el madero. Un Redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Cruz santa, cruz digna, cruz divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Último día, día 40. La pregunta es, ¿Llegamos a la meta? Salmo 23. Y nos hacemos esta pregunta. Llegamos a la meta. Algunos pensarán que fueron 40 días hasta llegar hoy domingo de Ramos. Entonces, ¿por qué la cuaresma termina ahora? No es que termine el miércoles. Sí, termina el miércoles. Porque la iglesia dedica estos próximos tres días para prepararnos al camino de la salvación. Y nosotros seguiremos en comunidad y ahora lo haremos a través de un triudo. De tres oraciones las cuales vamos desde ya a invitarte a unirte en oración. Y este triudo lo empezamos precisamente mañana, lunes santo, martes santo y miércoles santo. Así que corre la voz para que quien no pudo terminar este reto pueda sumarse al otro. Vamos a ayudarnos los unos a los otros. Felicitamos increíblemente la comunidad tan grandiosa e inmensa que se volvió este reto. Y no solamente el número, sino la calidad de las personas que participaron en él. Pedían oración, ayudaban los unos a los otros, se ayudaban, seguíamos insistentemente ayudando, daban testimonios. Ahora, por favor, coloquen los testimonios porque estamos seguros. El Señor va a seguir actuando. Esto no se acaba aquí. La meta no ha llegado acá porque el Señor va a seguir actuando en ustedes. Digan amén. El Señor va a seguir actuando en ustedes. Así que hay muchas razones para estar alegre. Definitivamente este es el mejor resumen de lo que quiere el Señor que logremos en esta cuaresma. Un corazón limpio, con manos puras. Y si es verdad, lograremos esta meta en santidad. Pero estamos seguros que algo, si lograste algo, dar un pasito adelante, una pequeña conversión, a diferencia de cómo estabas antes de este reto de oración, de seguro el Señor estará muy feliz y de seguro te felicita. Nosotros también lo hacemos desde acá, desde Paz y Bien, Miosí. Lloramos por ustedes y seguimos en oración. Dios te bendiga y ahora sí a culminar esta oración hasta el final. Gracias y Dios los bendiga. Oh cruz, fiel árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Que la cruz y la corona vayan siempre delante de mí, y mueva a los corazones que estén en contra de mí. Por eso te adoro, te amo y espero, y pido perdón por los que viven sin adorarte, sin amarte, sin esperarte. Señor, prometo durante esta cuaresma hacer este reto de fe y oración por cuarenta días, para que puedas reflejarme en la preparación que tuviste durante los cuarenta días y cuarenta noches en el desierto. Abre el camino de la conversión para mí y para mi familia. Necesitamos urgentemente un cambio y tu bendición. Te pido fuerzas, porque las mías no pueden más. Reconociendo en fe que eres el dueño, el capitán, rey con centro, trono y corona. Sé que en estos cuarenta días que haré esta oración hasta el final, serán de bendición, unción y transformación. Libra mis ojos de la muerte, dales la luz que es su destino. Yo como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Querida hermana, querido hermano, en este momento coloca el papelito bajo el Cristo o la cajita con la necesidad o milagro que necesitas. Ahora, di con toda fe y convicción, si te es posible, levanta las palmas de tus manos y di con nosotros. Como Moisés pacto hoy, diga su nombre. Y levanto la vara que pastorea mi familia, la planto para marcar un hasta aquí y hasta ahora. Te marco lo que era y entrego lo que seré. Pido fuerzas para ir avanzando día a día con esta oración, hacia la tierra de bendición que me tienes prometida. Prometo cumplir con este desafío de conversión por cuarenta días y ver con mis ojos el Jordán de la dificultad que se echará para atrás y como los montes saltarán como carneros. Por los cuarenta días del diluvio, por los cuarenta días que pasaron los enviados de Moisés en las tierras de Canaán, cuarenta años de Isaac al casarse con Rebeca, descendencia de Abraham, por los cuarenta días y cuarenta noches que caminó el profeta Elías hasta encontrarse contigo en el monte Horeb, por los cuarenta días que estuvo Moisés en el monte Sinaí para traer las tablas de la ley, por la travesía de los israelitas cuarenta años por el desierto, Hazme asombrar de tu bendición abriendo para mi vida y mi familia en esta cuaresma el canal de gracia, milagros y transformación. Por los cuarenta días que tuvo Nínive para arrepentirse, por los cuarenta años que tuvo Moisés viviendo en Egipto antes de huir al desierto de Madián, y por los otros años antes de regresar a Egipto para liberar al pueblo de Israel, Por los cuarenta años que reinó David, por los cuarenta años que reinó Saúl, y por los cuarenta años que reinó Salomón, Hazme asombrar de tu bendición abriendo para mi vida y mi familia en esta cuaresma el canal de gracia, milagros y transformación. Por los cuarenta días que te preparaste en el desierto, por los cuarenta días después de tu nacimiento para ser presentado en el templo, por los cuarenta días después de resucitar ante tus discípulos, Hazme asombrar de tu bendición abriendo para mi vida y mi familia en esta cuaresma el canal de gracia, milagros y transformación. Que en esta cuaresma, todo lo orado durante estos cuarenta días, el Padre con su poder lo sentencie, que el Hijo con su amor lo conceda, y que el Espíritu Santo con sus ruegos interceda. Amén, amén, amén.